¿Sabías que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? Pero ojo, porque esta fecha no se celebra, se conmemora. En este día se destacan los logros sociales, culturales y políticos de las mujeres, aunque también es un día para reflexionar sobre los problemas que aún enfrentamos a nivel mundial. La historia comienza hace más de 100 años, exactamente en 1907, cuando la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas se reunió en Stuttgart, Alemania. Y esta fue dirigida por Clara Zetkin, una marxista alemana que tenía como objetivo principal que las mujeres trabajaran para que tengan los medios de mejorar sus propias condiciones. Inicialmente se había establecido el Día de la Mujer cada 19 de marzo, pero el 25 de marzo sucedió un hecho trágicamente histórico. 140 mujeres murieron quemadas en el incendio de una fábrica donde trabajaban en Nueva York y a partir de ahí empezó una lucha para mejorar las condiciones laborales. En 1975, las Naciones Unidas decidieron que el 8 de marzo se prestara atención a las consignas anuales sobre los derechos de la mujer. Ahora ya lo sabes, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides compartirlo y seguirnos en redes sociales.